Estamos ahí en plenos preparativos, estamos a casi una semana de este evento que va a ser el 2 de noviembre en el Club de Portalet y bueno, trabajando con mucho entusiasmo, con mucho amor para que la gente lo pueda pasar bien, además de ayudarnos y como bien vos decías, es a beneficio de la escuela número 21, Yapeyú, y el jardín que se llama Jirim, número 411 que también es de nuestra institución, de nuestra comunidad. Bueno, la entrada tiene un precio accesible también. Sí, así es Emiliano, para mayores es de 500 pesos y para menores de 3 a 12 años de 200 pesos. Bueno, estas actividades que realizan también tienen que ver con el sostenimiento de la educación pública. Sí, todo lo que hacemos económicamente desde las instituciones tiene que ver con esto de que impacten en propuestas pedagógicas, en propuestas educativas. Con nosotros solventamos los viajes que hacemos, las salidas, realizamos mejores en nuestro edificio, compramos material didáctico. Una escuela es pública pero también tiene sus gastos en el hacer y es una manera de ayudarnos mancomunadamente, la comunidad, docentes, profesores, para lograr más objetivos desde ese espacio, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos muy entusiasmados. Es la cuarta cena y baile que hacemos y, bueno, esperemos que nos vaya tan bien como las otras. Bueno, respecto a la cena y baile, también hay una suma de muchas voluntades que han colaborado para que se pueda desarrollar esta propuesta. Sí, Emiliano, es así. No lo hubiéramos podido hacer. Realmente agradezco. Es mucha la gente que tendríamos que nombrar. Lo vamos a hacer esa noche, pero aprovecho a mandarles un saludo y el agradecimiento porque hubiera sido imposible. Y eso hace que podamos poner algunos costos accesibles a una familia o a alguien que quiera pasarla bien y, además, colaborar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se pueden conseguir las entradas? Bien, las entradas se están vendiendo en Mateamargo o se pueden comunicar con algunos de nosotros que trabajamos en la escuela. En este caso se podrían comunicar al 1521 4773 o a través del Facebook, Ariel Rodríguez o, bueno, todos los conocidos. Pero lo ideal sería que se acerquen a Mateamargo que siempre nos da esa ayuda, nos brinda ese espacio que queda en la avenida Pringles y calle Necochea. Es una esquina muy conocida y, bueno, les aprovecho a mandar un saludo porque siempre nos ayuda también.